5 trabajadores de una empresa quienes viajaban en una camioneta Toyota Hilux con placas de Chiapas perdieron la vida al quedar prensados entre los fierros durante un choque múltiple entre 7 vehículos sobre la autopista Latinaja-Cosoleacake con dirección a la caseta de cobro de Acayucan. El trágico accidente se registró cerca de las 4 horas sobre el tramo carretero Rodríguez-Clara-Acayucan a la altura del kilómetro 154 más 800. Un anchiteco perdió la vida al caer con su automóvil al canal de aguas fluviales que se encuentra ubicado sobre el tramo carretero Colonia El Oasis Democracia y Libertad de esta ciudad. A pesar que los paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios, no fue posible reanimarlo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde, cuando el anchiteco viajaba a bordo de un vehículo tipo topaz color rojo, y por causas que se desconocen, perdió el control de la unidad, la cual quedó con las llantas hacia arriba, lo que pidió que el conductor saliera con vida. A punta de pistola, dos mujeres fueron despojadas de sus pertenencias y jaloneadas cuando caminaban sobre la prolongación correos, muy cerca de una empresa gasera y de algunos fraccionamientos. El robo con violencia se registró durante la noche, cuando las damas se ejercitaban en esa zona muy concurrida por deportistas. A su paso le salieron dos sujetos que se desplazaban en motocicleta y que portaban cubrebocas, con el que ocultaban parte de su rostro. Con un arma amagaron a una de ellas exigiendo entregar a sus pertenencias, comenzando a forcejear, mientras a la segunda le arrebataron su teléfono celular. Luego tranquilamente cedieron a la fuca con rumbo desconocido. Tres empleados del área de mantenimiento de caminos y puentes federales resultaron con graves lesiones tras ser arrollados sobre la autopista Acayucan, Minatitlán, por un trailero que fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional. El accidente se registró a la altura del kilómetro 08-800 de la carretera Latinaja-Cosulacaque, donde los trabajadores realizaban labores de limpieza y mantenimiento. Pese a que contaban con sus señalamientos para alertar a los automovilistas, el operador de un trailer International color blanco con placas 94AE54 los arrolló al circular prácticamente sobre el acotamiento. Paramédicos de protección civil auxiliaron a los tres heridos. Sobre el responsable del accidente se dijo que fue asegurado cuando intentaba darse a la fuga con dirección a Minatitlán. Una camioneta que le fue robada con lujo de violencia a su propietario sobre la carretera transísmica en el tramo Jaltipanacayucan, fue recuperada al interior del motel Cristal, que se ubica sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con 16 de septiembre de la colonia agraria. La información es que aproximadamente a las 7.30 horas en el tramo de la carretera transísmica, transitaba con dirección a Minatitlán la camioneta Frontier Blanca con placas XX45037, siendo conducida por un empleado de Pemex. Sin embargo, al llegar a la curva de la ex azufrera, cerca de donde está la obra de construcción de un puente, le cerró el paso un vehículo aveo color gris que en su interior viajaban unos hombres. De esta forma lo obligaron a que se detuviera y luego con un arma de fuego lo amagaron para que les entregara la unidad. La asociación ganadera local denunció que un total de ocho reces fueron robadas en un rancho ubicado entre la localidad de Mirador Saltillo y el entronque de la carretera Acayucan, por lo cual pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estos animales. Con la denuncia pública, el organismo pecuario boletinó el fierro con que fueron erradas, a fin de dar más pronto con su paradero. Asimismo dio el número de teléfono 924-120-8481 para que proporcionen información sobre su paradero o datos que permitan llegar a estos. Tras el robo con violencia de un tractocamión que transportaba varias toneladas de cigarros y la privación de la libertad de los operadores y custodios sobre la autopista Latinaja-Cosoleacaque, se registró un operativo de búsqueda y localización que concluyó con el aseguramiento de las unidades. No hubo detenidos. El hecho se registró durante los primeros minutos de este viernes sobre el tramo carretero Rodríguez-Clara-Cayucan, cerca de la caseta de cobro. Información recabada señala que hombres armados interceptaron a balazos el tractocamión de la empresa Transportes Oriente y privaron de su libertad a los dos ocupantes y a los custodios quienes viajaban a bordo de dos automóviles. Imagen del Golfo